Llegamos al día noveno de nuestra novena al Espíritu Santo, el último día, hemos recorrido un caminar juntos, donde como hemos dicho todos los días, con humildad y sencillez clamamos al cielo. Hoy al finalizar nuestra novena ya nuestro corazón está listo y dispuesto para celebrar la solemnidad del amor, la solemnidad de Pentecostés, donde Dios nos da su Espíritu para que tengamos vida y vida en abundancia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De los hechos de los apóstoles. Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, en este momento ¿cuándo vas a restablecer el reino de Israel? Él les contestó, a ustedes no les toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría y hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Al inicio de este noveno día les he dicho que hemos recorrido un camino juntos y el Papa nos ha invitado a caminar juntos. El Papa Francisco nos ha dicho que es importante e indispensable caminar juntos. precisamente la unidad, lo decía en algún día, en uno de estos días de la novena, es signo de la obra del Espíritu. Hoy estamos decididos como iglesia a tomar de la mano al otro, a motivarlo a que camine conmigo, a que no nos detengamos. La misión en el mundo, hermanos míos, es grande y no podemos ser llaneros solitarios. Estamos llamados a vivir esta misión unidos como iglesia. La iglesia, decía también, está llamada a evangelizar, pero somos todos juntos. La iglesia no solo es el obispo o los sacerdotes. La iglesia, la iglesia es tú y yo. Tomémonos, pues, de las manos y salgamos juntos a dar testimonio del amor verdadero. Padre, que todos sean uno para que el mundo crea, nos dice el Evangelio de Juan. Y esta unidad es posible gracias al Espíritu Santo. Es hora de caminar, es hora de no detenernos, que no estás solo, que tienes iglesia, que tienes familia, una familia que ora por ti, que te lleva incluso sobre sus hombros cuando lo necesitas, una familia que te soporta con amor, una familia que te guía, una familia que te ama. Esta familia es la iglesia. Pentecostés, fiesta de la iglesia, fiesta de amor. Oremos con humildad y fe en la intención de este día por la paz del mundo, por una sociedad más justa, solidaria y fraterna, por el fin de la guerra en el mundo, donde la humanidad está herida por la violencia, por la vulneración de los derechos, por la falta de oportunidades. Pidamos la gracia del Espíritu Santo para seguir caminando juntos, como pueblo de Dios, hacia una iglesia sinodal. Oremos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gozos. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo sumérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de Pentecostés santificas a tu iglesia en todo pueblo y nación, derrama los dones del Espíritu Santo por toda la extensión de la tierra, y aquellas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica, continúa realizándolas ahora en los corazones de tus fieles. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, última tarea de la novena al Espíritu Santo, y es, celebra la Eucaristía de Pentecostés. Ve a la vigilia, si puedes, en tu parroquia, y si estás enfermo, por alguna razón no puedes salir de casa, entonces ve la transmisión de la celebración eucarística o de la vigilia, pero tenemos que, como iglesia, celebrar Pentecostés. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Feliz fiesta de la iglesia. Feliz fiesta de Pentecostés.